Voz, persuasión y ventas. Excelente combinación para un vendedor y un locutor. La persuasión es un mundo de posibilidades. Y el contraste es una de las técnicas más utilizadas en las ventas. ¿Cómo funciona y cómo es que persuade mediante la voz? ¿Qué es el contraste en las ventas? Dos posibilidades o más. Ejemplo, vemos dos objetos, izquierda y derecha. ¿Cuál prefieres? El contraste es una diferencia notable entre ambos. Una comparación. En las ventas, no existe un producto que sea más y mejor que el otro. O no necesariamente. Te explico. Lo que hacen las ventas es que cada producto tiene cualidades significativas para cada tipo de cliente. Hay quien prefiere el de la izquierda y hay quien prefiere el de la derecha. Ambos por diferentes motivos. Y aún así, se los pueden llevar ambos. En sencillas palabras, si no prefiere uno, prefiere el otro. Cualquiera de los dos se puede vender. ¿Correcto? Otro ejemplo, es el mismo producto, diferentes costos. 99 y 100. ¿Cuál prefieres pagar? Tu cerebro ya tiene una respuesta, que tuvo que discernir entre dos elementos. ¿Es menor 99 que 100? ¿O 100 es mayor que 99? ¿Es mejor 99 que 100? ¿O 100 es mejor que 99? ¿El producto es más económico o el producto es mejor? Tu cerebro hizo una evaluación con solo observar. Ahora imagina el contraste con tu voz. En este momento, nuestro objetivo es el costo de 99. ¿Ok? Opción 1. Este producto es bueno. Pero si lo que tú buscas es economía, este es el mejor. Opción 2. Este producto es bueno. Pero este producto es igual de bueno a un mejor precio. Al describir ambos productos, cambió la intención comunicativa. Mi actitud es sobria, plana, con un producto. Y con el otro, es contento, sonriente, para manifestar el contraste. Tu voz es guía para tomar una decisión. Ahora trabajemos el costo de 100. Nueva opción. Si lo que buscas es economía, esta es una excelente opción. Pero si lo que buscas es durabilidad y calidad, esta es tu mejor opción. Y es el mismo producto. Los contrastes los puedes orientar y provocar una venta. Y si te das cuenta, no necesito hablar mal de un producto para beneficiar otro. La voz genera credibilidad y confianza. Eso es influencia. Para enfatizar palabras, para describir productos, para ensalzar ideas, para narrar historias. El orador, el vendedor, el locutor requieren aprender contrastes para orientar a su audiencia. El poder de tu voz es una intención comunicativa. ¿Quieres aprender más? Deja abajo tu comentario. Soy Tabo Garay. Suscríbete. Dale like. Comparte. Hasta el siguiente video.